Cuatro milpas Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganados Toditito se acabó Ay, 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 ay No vuelan palomas Ni flores, ni aromas Ni hierba quedó Me prestarás tus ojos morena El alma los llevo Que miren allá Los escombros de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está La palmera llora por tu ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre Que estaba en el patio También se cayó Se llevaron la silla plateada Del caballo lucerillo Ay, 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 ay Quinientos de vacas Trescientos novillos Y un buen garañón Los bandidos La casa quemaron La justicia los ahorcó Ay, 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 ay El hijo de mi alma Que ellos me mataron Ni Dios ni los hombres Me los devolvió Y por eso estoy triste morena Mi linda morena Me pongo a llorar Recordando de mis perros viejos Corriendo conejos Entre él y él bajar